Mira, llega lo bueno, lo malo pa' atrás Muros del viejo mundo, se van con soledad Llegan los nuevos tiempos, lunas que traerán Luzes de un nuevo mundo, soles sin soledad Y aire fresco, pa' tu balochi Y aire fresco, pa' tu balochi Suta canela, clavo y ron Para sentir que esta vida va mejor Y aire fresco, la mitad Saca lo bueno de ti, que llegará Llegan los ojos pa' tu corazón Pronóstico de disfrute bajo el sol Se ha emborrachado el porvenir Lisas y carcajadas van por ti Sigue caminan Sigue caminan Sigue caminan Sigue caminan De aire, de aire, de aire, de aire, de aire Sigue caminan Saca los pueros que vienen De pleno to'a la comparsa pa' celebrar Llama a María y a José Manuel Y dile que ya la rumba va a comenzar Que se apuren con el ron El más viejo Que trae el morro caliente el lanzón Dile que viene Ramón Con Guajuanco para la ocasión